Pero necesité de verdad un doble esfuerzo conmigo misma y afortunadamente un puñado de gente con la que me quiero bien que supo decirme hasta aquí. Es curioso porque cuando esta semana, la semana pasada ya de hecho nos dijeron que venía Rosana, tengo a la gente que también trabaja en este programa preguntándome toda la semana ¿Quieres que te preparemos la entrevista? ¿Quieres que te hagamos las preguntas? ¿Quieres que...? Y venía con las tres frases del inicio preparadas porque sabía que no me hace falta nada más para hablar con Rosana porque para mí no es una entrevista, es una charla, un intercambio de opiniones y sobre todo un escuchar por mi parte y tomar buena nota de algunas cosas que hice. A la inversa también, yo me voy llena, de verdad, has dicho cosas ahí muy chulas. Rosana, vas a presentar el disco en directo, ¿no? Vamos a... Sí, vamos a estar aquí. Hablar un poquito de ahora, ahora se dan malas, al final me van a reñir. Lo tenemos abandonado, ¿eh? Al final los tuyos me van a reñir, me van a decir mucho rollo filosófico, pero aquí del disco no se habla. Pero aquí del disco... No, sí, estamos el día 3 de julio, estamos en el Pueblo Español una vez más y... Te encanta el Pueblo Español. Me gusta mucho, me gusta mucho. También es verdad que al final los sitios es lo que te va pasando, ¿no? Y en el Pueblo Español hemos... Siempre hemos tenido un contacto con la gente espectacularmente bonito y mágico, ¿no? Entonces volvemos ahí el día 3 de julio con este disco y con un repaso obvio y... Claro. ...por el resto de mi discografía, ¿no? Pero ahí nos veremos y le digo muchas veces a la gente que se prepare porque nos vamos a ir todos con muchas agujetas. ¿Sabes? Sí. Sí. Tiene show montado... Verás, verás. ...enérgico. Verás. De perder calorías, eso de saltar. De perder calorías, de saltar y de... y de... y de gritar las canciones, ¿no? Para que las escuche el mundo. Hombre, muchas de tus canciones son para gritarlas, otras son para esconderse en una misma y ponérselas con la luz apagada, ser posible, escucharlas y luego escribir algo, ¿no? Sí. Es algo que suele pasar cuando escuchas una canción determinada de Rosana, luego te entran ganas de escribir una extraña cosa que le pasa a la gente, o por lo menos a mí. Qué guay, eso mola, eso mola. Rosana, te quiero de verdad dar las gracias porque me acompañes una vez más en el programa, porque siempre que he querido que vinieras has acabado viniendo, porque me gusta que hayas estado aquí conmigo, que hayas compartido este ratito de charla, de buena música, que llevamos toda la mañana escuchando tu música. ¿Y por qué recomendamos el disco? ¿Y a quién? Todo el mundo, ¿no? Yo soy un desastre, yo vendo muy mal lo que hago. Yo prefiero que la gente decida hoy, mañana o pasado, cuando escuche el disco, si quieren que forme parte de su vida. Yo solo voy a añadir una cosa, igual no está de acuerdo Rosana conmigo, pero yo creo que es un disco no para escuchar lo del tirón. Sensación. Es un disco para escuchar un día dos canciones, al día siguiente tres más, y cuando ya lo hayas asumido y asimilado entero, pero de a poquito, que diría ella, entonces lo escuchas de golpe. ¿Pero por qué? ¿Porque hay mucha información? No, porque la materia buena despacito. Toda de golpe a bruma. Saboreando, ¿no? Toda de golpe a bruma, ¿no? Saboreando. Muchas gracias, gracias de verdad, porque igual que nosotros venimos siempre, ustedes llamáis siempre. Y de verdad, mil gracias, porque esto es verdad que es una charla en la que yo me siento muy, muy cómoda siempre. Gracias, Rosana. Hasta siempre. Nosotros seguimos, entre otras cosas, con la música de Rosana. Un placer siempre, de verdad. Un poquito de música y más alternativa. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un botón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Ya tens l'alternativa del cap de setmana.